Es que ella quiere ir a eso de llorar. Maña te ayuda, María. La carga y que se lo tire. Pero bien duro, María. No, pues yo acabo de cargar a María Antonia. Ya está en la carga. Soy gorila. Yo había tenido la idea de la vida, María. Es que tú no... No, no, ya para qué más con gorila. No, pues ya lo ha encontrado. No, pues ya lo ha encontrado. Este es bobo. Gordo. Ya, cuidado.